Saludos amigos de su compa Fran de Fútbol Tuber con un nuevo video de nuestra Chivas Rayadas del Guadalajara al día de hoy Quédate atento porque vamos a platicar sobre el desliz, si si fue o no de Rodolfo Cota con Chivas JJ Macías por una marca similar a la del Chicharito También platicaremos lo de Urel Antuna y otros temas Primero arrancamos con lo de Urel Antuna y el falso positivo ya fue confirmado el día de ayer por redes sociales de el Guadalajara Y después diversos medios lo confirmaron Ayer también platicamos que Urel Antuna se iba a someter a la segunda prueba Porque Chivas pues si algo no puede ahorita prescindir es de jugadores Urel Antuna que no lo ha pasado bien en este Guardianes 2021 No ha tenido el nivel óptimo incluso hemos llegado a platicar en el canal si debe comer banquita o no Y lo vuelvo a preguntar Urel Antuna lo meterías de titular el lunes contra Pachuca Déjalo aquí abajito en los comentarios Pues bueno ya salió falso positivo Puede suceder entonces así sucedió Y pues sin tanta polémica y demás ya Urel Antuna entrenó el día de hoy Al parejo en Verde Valle con el equipo Ahora vamos a platicar sobre lo de Rodolfo Cota y Chivas Hubo un desliz si hubo hubo acercamientos con Chivas Jesús Martínez presidente de grupo Pachuca sale a comentar y dijo que Rodolfo Cota es un profesional en toda la extensión de la palabra Y que su contrato es de año y medio todavía con el club y él lo cumplirá como lo profesional que es Y bueno primeramente Chivas no tiene dinero amigos Como va a ir a comprarlo y pues con lo que te lo quiere dar Pachuca y demás Ya 30 y perdón lo que lo con lo que lo te lo quiere dar grupo Pachuca Pertenece a León pero ya sabemos cómo está el asunto Te lo quiere vender muy caro 33 años le queda año y medio en contrato Si lo esperas 34 y ya yendo 35 es de pensarse Y como lo he dicho Mudiño no será el mejor portero de la Liga MX Ok pero Chivas ocupa más que nada que traigas gente en la defensa mejor Gente en la media y gente que parte el queso y de parque a los delanteros de Chivas O sea con eso creo que Chivas queda mejor que andar trayendo algún portero Tampoco no es que nomás tengamos a Toño Rodríguez y ya creo que Gudiño tiene condiciones Y repito no es el mejor portero de México Pero Gudiño creo que tampoco no lo hace tan mal Y no es lo que tanto necesita Chivas ahorita Chivas necesito de orquestador y alguien que parte el queso Y vuelvo a lo mismo con año y medio de contrato tienes que ir a negociar Con León o con grupo Pachuca como lo quieras decir Y ahorita dinero no hay Chivas lo que tendría que hacer es deshacerse de nómina Quitar jugadores o vender los sueldos altos Chivas tiene muchísimos sueldos altos Y eso es lo que duele mucho en Chivas Lo que le pagas a Oribe Peralta Lo que le pagabas a la Chofis Lo que le sigues pagando a Van Ranking La deuda que tienes con Necazza La deuda que tienes con Luis Fernando Tena todavía La deuda con Tomás Boy todavía Sueldos bastante elevados en el Guadalajara de jugadores O que ni juegan o que ni rinden en la cancha Entonces eso es el gran problema que tiene ahorita El club deportivo Guadalajara Ahora pasamos a otro tema sobre JJ Macías Ya lo hemos tocado Ya lo hemos tocado Perdón Anda encendido Anda un fire aquí en el Guardianes 2021 Cuatro jornadas consecutivas anotando gol Y buscará ante Pachuca igualar una marca de Chicharito Que el Chicharito antes de irse al Manchester United Anotó en cinco jornadas consecutivas en el 2010 Así que JJ Macías ante Pachuca Si anota puede igualar la marca del Chicharito Esperemos que así sea Urge que el Guadalajara levante Y pues que ustedes comenten aquí abajo Creen que JJ siga anotando contra un Pachuca débil O el Pachuca nos dará la vuelta Y ahora es lo que tocamos Pachuca contra Chivas Hasta el día lunes a las nueve de la noche Por Fox Sports Por Claro Sports en YouTube Totalmente gratis El partido amigos Si no le ganas al Atlas O si no le ganamos al Atlas Ay caray no Perdón al Pachuca Al Pachuca se me fue Es que pierde con el Atlas amigos Eso dice mucho de Pachuca Incluso la gente de Pachuca está enojadísima Están colgando mantas de mucho sueldo Pocos huevos y demás Y si Chivas no le gana al Pachuca Híjole Se viene la noche más en Chivas La presión que hay Y si se le gana a Pachuca Tampoco echemos la campana al vuelo No empiecen con que el gigante volvió a despertar O sea Ese tema ya es de cada torneo Y creo que es lamentable cuando se toca ese tipo de temas Chivas tiene muchísimo que seguir trabajando Chivas es un equipo que está arrastrando el nombre No solamente en este torneo O sea ya tenemos años otra vez que estamos arrastrando el nombre Chivas necesita ser repito Consistente En Chivas hay mucha inconsistencia Y esperemos el rebaño retome el camino Levante Creo que es a lo que todos queremos Creo que si algunos chivas hermanos no coincidimos En ciertos jugadores O en ciertas cosas En lo que todos coincidimos es A que el rebaño sagrado Le vaya bien Ya veremos que sucede amigos Saludos de su compa Frank Que estén muy bien Ya estás informado Abrazo de gol Ánimo Saludos de su compa